súplica a los santos ángeles se puede rezar como novena dios todopoderoso y eterno uno en tres personas antes de dirigirnos a los santos ángeles tus servidores y de llamarlos en nuestro socorro nos postramos delante de ti y te adoramos padre hijo y espíritu santo bendito y alabado seas por toda la eternidad que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren te amen y te sirvan dios santo dios fuerte dios inmortal y tú maría reina de los ángeles medianera de todas las gracias todopoderosa en tu oración recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a tus servidores y hazla llegar hasta el trono del altísimo para que obtengamos gracia salvación y auxilio amén ángeles grandes y santos dios os envía para protegernos y ayudarnos os pedimos en el nombre de dios uno en tres personas volad en nuestro socorro os pedimos en el nombre la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo volad en nuestro socorro os pedimos en el nombre todopoderoso de jesús volad en nuestro socorro volad en nuestro socorro os pedimos por todas las torturas de nuestro señor jesucristo volad en nuestro socorro os pedimos por todas las torturas de nuestro señor jesucristo volad en nuestro socorro os pedimos por la santa palabra de dios volad en nuestro socorro os pedimos por el corazón de nuestro señor jesucristo volad en nuestro socorro os pedimos en el nombre del amor de dios por nosotros tan pobres volad en nuestro socorro os pedimos en el nombre de la misericordia de dios para con nosotros tan pobres volad en nuestro socorro os pedimos en el nombre de maría reina del cielo y de la tierra volad en nuestro socorro os pedimos en el nombre de maría vuestra reina y soberana volad en nuestro socorro os pedimos en el nombre de maría madre de dios y madre nuestra volad en nuestro socorro os pedimos por nuestra propia felicidad volad en nuestro socorro os pedimos por vuestra propia fidelidad volad en nuestro socorro os pedimos por vuestra fuerza combativa por el reino de dios volad en nuestro socorro os pedimos cubrirnos con vuestro escudo volad en nuestro socorro os pedimos protegernos con vuestra espada os pedimos iluminadnos con vuestra luz os pedimos abrigadnos bajo el manto de maría os pedimos encerrarnos en el corazón de maría os pedimos depositarnos en las manos de maría os pedimos mostrarnos el camino hacia la puerta de la vida el corazón abierto de nuestro señor os pedimos os pedimos conducirnos seguros hacia la casa del padre celestial todos los coros de los espíritus bienaventurados volad en nuestro socorro ángeles de la vida volad en nuestro socorro ángeles de la fuerza de la palabra de dios volad en nuestro socorro ángeles que dios nos atribuye especialmente como compañeros volad en nuestro socorro volad en nuestro socorro os pedimos porque hemos recibido en herencia la sangre de nuestro señor y rey volad en nuestro socorro os pedimos porque hemos recibido en herencia el corazón inmaculado de maría la virgen purísima y vuestra reina volad en nuestro socorro os pedimos san miguel arcángel tú eres el príncipe de las milicias celestiales el vencedor del dragón infernal has recibido de dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas te pedimos suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de dios la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades ayúdanos a sustituir delante del tribunal de dios san gabriel arcángel tú eres el ángel de la encarnación el mensajero fiel de dios abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro señor permanece siempre delante de nuestros ojos te pedimos para que comprendamos correctamente la palabra de dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que dios quiere de nosotros haznos vigilantes en la espera del señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue san rafael arcángel tú eres el mensajero de amor de dios te pedimos hiere nuestro corazón con un amor ardiente por dios y no dejes que esta herida se cierre jamás para que permanezcamos sobre el camino del amor en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este amor ayudadnos hermanos grandes y santos servidores como nosotros delante de dios protegernos contra nosotros mismos contra nuestra cobardía y tibieza contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia contra nuestra envidia y desconfianza contra nuestra suficiencia y comodidad contra nuestro deseo de ser apreciados desligarnos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo desatad la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con miseración clavad en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de dios para que no cesemos jamás de buscarlo compasión, contrición y amor buscad en nosotros la sangre de nuestro señor que se derramó por nosotros buscad en nosotros las lágrimas de vuestra reina vertidas por nuestra causa buscad en nosotros la imagen de dios destrozada destenida, deteriorada imagen a la cual dios quiso crearnos por amor ayudarnos en reconocer a dios adorarlo, amarlo y servirlo ayudarnos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen solapadamente ayudarnos para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día gozosos podamos reunirnos de la felicidad eterna amén durante la novena que dura nueve días pedimos a los santos ángeles por la mañana y durante el día los invocamos con frecuencia de esta manera San Miguel lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros San Rafael lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros San Gabriel lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos con mucha fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este video y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias, gracias, gracias Dios los bendiga